Hola a todos y hoy hablamos de mal de ojo, maldiciones. ¿Cómo sé si tengo una enzima echada en mí? Bueno, antes que nada tenemos que entender bien qué son, porque a nivel de sabiduría popular siempre se supo que las otras personas tienen influencia energética sobre nosotros y ese conocimiento siempre estuvo en todas las civilizaciones. Pero a nivel hoy en día de conocimiento tenemos mucha más información para entender del por qué esto pasa. Y en principio es saber que estamos todos conectados, que todo está en conexión a nivel físico y la física cuántica lo explica. Y también a nivel de epigenética sabemos muchas cosas. Si quieren mirar lo que Bruce Litton, ya hablé de este señor, que es un gran científico para mí, hizo sobre la epigenética y descubrir que los genes y el DNE puede cambiar según el environment, o sea, el donde se encuentra, según donde se encuentra puede cambiar. Eso quiere decir que lo que nos rodea influye sobre nosotros mismos de una forma extraordinaria. Y bueno, pero dejando a un lado la parte más científica, vamos a lo espiritual. Y para eso quiero contarles un experimento que hicieron en una universidad de Estados Unidos que es súper interesante, donde prácticamente buscaron varios grupos de alumnos y los pusieron en un cuarto. El experimento se hizo con muchas personas en diversos tiempos, claramente para poder tener varios ejemplos. Bueno, el experimento era así. Dejaban a una sola persona en un cuarto y dejaban salir a todos los demás y los llevaban a otro cuarto, lejos de esa persona, lejos en el espacio. Le decían a esa gente que estaba afuera de hablar muy mal de esa persona, a pesar de conocerlo o no, pero encontrar sus defectos, decir cosas malas, que todos se juntaran y hablaran muy mal de esa persona. Después volvían al cuarto todos juntos y el que dirigía el experimento le preguntaba cómo se había sentido en el tiempo que había estado solo. Y la mayoría de las personas, casi la totalidad, afirmó tener como una baja depresión, o sentirse más débil, o tener dolores de cabeza, o quien dolor de estómago, o tener una sensación de malinconía o depresión. El mismo experimento se hizo de lo contrario. O sea, dejando una persona en el cuarto y saliendo todos los grupos y haciendo, hablando muy bien de esa persona, diciendo que era lo mejor, hermoso, bellísimo, que los quería mucho. Y todo ese amor que le estaban tramitando en otro cuarto, bueno, cuando regresaron para preguntarle cómo se sentía, encontraron que casi la totalidad, la gente que se había quedado sola sintió una fuerza interior, una alegría sin tener una razón específica, o positividad, o que le vinieron imágenes o pensamientos positivos. O sea, que efectivamente, con esta experimentación demostraron que la conexión entre las personas era fuertísima a pesar de no estar en la misma habitación. O sea, que la conexión era realmente demostrable, influía sobre esas personas. Así que ahí tenemos la explicación muy clara de cómo un mal de ojo o una maldición influye sobre nuestra vida. Si alguien nos dijo, espero que te vaya mal, o la peor maldición que siempre pasa, que te puedan decir porque hay rabia, porque hay envidia, porque hay rencor, por muchas razones. Bueno, esa negatividad, esa fuerte emoción de negatividad influye en nuestra vida. Y más, si estamos con una debilidad de no tener mucha fuerza, nosotros como seres humanos en un particular momento, toda esa mala energía es como que de alguna manera nos va a afectar en lo material. Y lo vamos a ver en lo material. Ahora, claramente, si yo maldigo una figura de gran fuerza energética, no sé, un maestro ascendido, mi maldición se va a quedar en el aire, porque su fuerza energética y su vibración es tan grande que ni siquiera le llega, ¿no? Porque él tiene como un superpoder de derretir, porque su amor es tan grande que derrite cualquier tipo de maldición. Pero en caso de personas normales y coherentes, como en mi caso, si mucha gente se juntara para desearme el mal, yo lo advertiría y tendría que trabajar mucho para reforzar mi aura y superar esa negatividad, ¿no? Y lo primero donde lo pediría sería un desequilibrio en mi vida. Para eso ahora vamos a ver cómo saber si lo tenemos. A pesar de haber sistemas clásicos con el agua y el aceite, o las cerillas en el agua, hay varias fórmulas así más mágicas para ver si realmente hay una maldición, yo lo veo siempre desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual hay tres cosas básicas. Una puede ser la maldición real, o sea, alguien que nos hizo una brujería. Una puede ser la maldición como un mal de ojo, simplemente que alguien nos deseó un mal. Y uno puede ser un autosabotaje, o sea, una maldición, en cierta manera, que uno mismo se hace sin ser consciente de hacérselo cada día. ¿Cómo saber si una otra u otra? Bueno, en el caso de un autosabotaje, cuando lo hacemos nosotros mismos, eso no es repentino, sino es como un periodo de nuestra vida ya muy largo, donde vemos que nunca las cosas van bien, que nada es equilibrado, pero podemos detectar en nuestras palabras y en nuestra forma de tratarnos nosotros mismos, que nosotros mismos estamos tropeceando nuestro camino. Si no tenemos gratitud hacia nadie o hacia el universo o hacia nuestra vida, si nos quejamos todo el tiempo, si cada vez que hacemos algo y no está bien, decimos, ay, qué malo soy, nunca lo voy a conseguir, siempre me sale todo mal, o nos decimos, yo esto... bueno, nos maldecimos por las cosas que salen mal, cosas así. No hago ni ejemplo porque ni me gusta usar esas palabras. Bueno, pero si yo tengo una actitud hacia mí mismo, de desprecio y no de amor, yo misma me estoy echando una maldición constante para que las cosas nunca estén en equilibrio y todo lo que va a salir mal va a ser una demostración de ese mismo negatividad que yo todo el tiempo estoy tirando en la vida, ¿no? Y ahí tengo un claro ejemplo. En el caso que sea un mal de ojo, una maldición que viene de una persona exterior, generalmente lo vemos porque nuestra vida de una normalidad, de un equilibrio más o menos, se va a inclinar de forma repentina. O sea, no sé, voy a empezar a romper muchos vasos, se van a caer cosas, me voy a tropezar muchas veces, pequeñas cosas que se rompen y dolores de cabeza, mal de estómago, cosas que yo voy a sentir como estrés, pero que siento que vienen repentinas, que no tienen una razón real y que como que ha venido todo junto, todo se está juntando como una mala racha, ¿no? Y ahí puede haber realmente el pensamiento de alguien que se ha tropezado en mi vida y me está creando una desarmonía, un desequilibrio. Cuando es una verdadera brujería hecha con magia negra, bueno, ahí las cosas no son pequeñas, no es tropezarse con el dedo. Ahí son grandes accidentes, cosas graves, enfermedades graves y cosas muy feas que le pasan a la persona, cosas muy dramáticas. Y ahí, bueno, ya eso es ponerlo en mano de quien sabe a nivel de exoterismo, de gente que maneja eso y pedirle siempre, siempre, en todos los casos pedirle siempre a Dios que te ayude y que mande a alguien ayudarte en tu camino. Porque es importante siempre la ayuda del superior, que es lo más fuerte y poderoso que hay. Así que vamos por partes. ¿Cómo me voy a curar? ¿Cómo saber quién me hizo? Por el tema de saber quién me hizo, hay formas, pero a mí generalmente no me interesa saberlo. ¿Por qué? Porque yo no quiero tenerle odio a nadie, no quiero echar mi rabia o mi miedo a otra persona, no quiero llevarme karma negativo. Así que prefiero, en mi caso, quitarme mala energía de encima y la persona que tiene algo contra mí, si hay alguien que tiene un mal deseo contra mí, pues carguerá con sus propias emociones negativas sin que yo añada ninguna emoción negativa en su contra. Porque eso solo me va a llevar a mí a trazo. Así que en mi caso no me interesa. Pero generalmente, si empiezas a pensar, a visualizar, con canalización, se puede llegar a tener imágenes de las personas. Es como que te llega a imágenes de alguien que de inmediato tienes una visión de alguien que realmente. O buscas en tu vida y puedes llegar a detectar de dónde puede llegar. También vienen a veces de otras personas. A veces cargamos energía negativa por mediación de otro. No sé, maldijeron el abuelo y te cae a ti. O sea, la energía sabe que es infinita y se pega a muchas cosas. Pero lo que nosotros queremos es limpiarnos. O sea, estar bien en el equilibrio, en el amor. Y para eso, ¿cómo se puede hacer? Para quitar un mal de ojo o limpiarse. Lo primero siempre es hacer todo lo... Eso para todo yo digo lo mismo, pero es que es lo que más sirve. Es hacer prácticas de gratitud al universo, agradecer, pedir ayuda a todos nuestros seres espirituales, nuestros guías, pedir amor. Trabajar todas prácticas de autosanación, de amarse a sí mismo, porque más nos fortalecemos, más nuestro escudo energético es fuerte y más rechazamos cualquier tipo de vibración que nos pueda afectar. Y después, aparte de eso, se puede seguramente hacer unos baños energéticos de limpieza. Uno que para mí es muy bueno, aparte de bañarse con el sol, bañarse con el agua de mal, que son elementos de limpieza energética de la naturaleza hermosos, abrazar un árbol, caminar en un bosque. Aparte de eso, se puede preparar, no sé, una palangana, echarle agua, echarle flores blancas y un poco de aceites de esencias y encima, que son muy poderosas las esencias de las flores, y encima ponerle un carboncito quemado, como puede ser los de los incencios o un carbón de los carbones, y apagarlo adentro del agua para sacar también entidades espirituales que nos puedan molestar. Y con toda esa agua tratada, hacerse una limpieza antes de ducharse, sobre todo en toda esta zona de la cabeza donde más se carga esa energía, limpiarse todo, imaginarse que te estás quitando todo lo malo, toda la mala vibración, todas las personas que te pueden haber deseado el mal, te lo estás quitando de arriba, te estás limpiando de todo, y de ahí después te haces una buena ducha, y estás fresco y nuevo, con una limpieza el aura energética hermosísima. Así que nada, esas son las prácticas que yo considero mejores para quitarse un mal de ojo, una mala energía de encima. Y siempre, siempre, siempre trabajar en el agradecimiento, en el amor, porque generando amor nosotros, si somos un motor de amor hacia los demás, ese mismo, lo que nosotros damos es lo que nosotros vemos reflejado en nuestra vida. Si nosotros damos amor, amor es lo que vendrá, no vendrán cosas malas, no vendrán cosas malas. O sea, que nosotros mismos somos creadoras de nuestra realidad. Eso es importantísimo, y muchos sabios lo van diciendo de hace miles de años. Así que nada, espero que les sirvió este video, y que pueda ser de ayuda para muchas personas que se encuentren en este momento con una situación así, donde sienten ese mal de ojo o esa malvisión arriba de uno mismo. Gracias por seguirme, y un besito. ¡Gracias! ¡Gracias!